ya en el vídeo anterior habíamos visto como nosotros podemos asignar los que son clases dinámicamente con view pero ahora vamos a ver también cómo aplicar estilos utilizando la etiqueta style como nosotros podemos asignar los valores directamente dentro de una etiqueta html primeramente vamos a agregar por acá algún algún div bueno voy a agregar aquí bbin style y tenemos dos formas en las que nosotros podemos agregar este un estilo primeramente podemos aplicar lo que es una llave de cerrarlo entre llaves como si se tratara de como que si nosotros estuviéramos creando una clase css acá yo puedo utilizar dos tipos de notaciones puedo utilizar este digamos nosotros tenemos la palabra por ejemplo font size podemos escribirlo de dos formas podemos escribir si nosotros vamos a escribirlo separado por guiones vamos a tener que encerrar entre comillas nuestra palabra o podemos o si no queremos usar comillas podemos utilizar lo que es este el camel case podemos este se le conoce como kebab case que es separado con guiones y tenemos lo que es el camel case que inicia va con iniciar este minúscula y cada una de las palabras de las siguientes palabras se escriben en forma mayúscula podemos utilizar de estas dos formas por ejemplo yo puedo poner aquí font size y le voy a poner aquí un valor de 16 píxeles voy a escribir por acá algún texto hola mundo voy a agregar por acá lo que es también este un tamaño separado por coma porque aquí al final lo que estoy haciendo es crear un objeto dentro de mi etiqueta style dentro de mi enlace style voy a escribir por aquí hate bueno en este caso como no hay ninguna separación de palabras lo puedo poner así voy a poner aquí 50 píxeles este valor si es decir lo tengo que escribir de esta forma voy a poner por acá with le voy a poner 50 píxeles y voy a utilizar lo que es el pack chrome color en este caso lo voy a escribir con un camel case lo voy a hacer de esta manera pack chrome color y le voy a poner aquí este green siempre entre comillas ahora vamos a ver en el navegador y por acá tenemos bueno aquí es el texto que había puesto afuera pero acá tenemos nuestro estilo que yo he agregado dentro de la línea entonces podemos ver como background color que yo lo escribí en camel case ya me lo separó por guiones porque automáticamente me hace esa conversión el font size no me apareció por acá hey background color quiero verificar font size ah no le puse px por eso no me lo agarró me lo ignoró ahora si me aparece aquí font size me aparece 16 píxeles entonces de esa manera nosotros es que como nosotros podemos aplicar un estilo dentro de la línea pero nosotros también podemos hacer lo siguiente voy a poner aquí my style y yo puedo crear acá lo que es un objeto que va a tener esta misma estructura así que simplemente voy a quitar esto de acá y lo voy a pasar para acá mi objeto por aquí tengo mi objeto así que ese valor es el que yo voy a asignar por acá y podemos ver que tenemos exactamente el mismo resultado así que si yo hago aquí monte de app punto my style punto este voy a poner font font size voy a poner 30 px podemos ver como el texto se hace más grande a pesar de que font size lo escribí de esta manera pero yo puedo acceder a ese font size de esta forma utilizando lo que es el camel case que yo puedo cambiar lo que es el valor 10 px entonces aquí ya tenemos acceso a este a esas propiedades pero también podemos hacerlo lo siguiente podríamos que yo puedo poner por acá algún color le voy a poner aquí red entonces yo voy a cambiar por acá vamos a dejarlo como estaba y puedo poner aquí background color que va a ser igual a mi variable color entonces ahora va a ser de este color que yo estoy especificando acá ya me aparece en color rojo yo lo cambio por acá my style punto color lo voy a poner aquí blue ah que era my style ah no este este aquí solamente es acá y ya me cambia lo que es color azul de esa manera yo también puedo asignar lo que lo que son valores en el caso de que no le cierre entre comillas entonces lo que va a hacer es buscar una variable con ese nombre inclusive yo puedo aplicar varios estilos por ejemplo si yo quiero aplicar varios estilos por acá voy a escribir my style 2 y le voy a poner por acá border dashed un px black y voy a agregar por acá los dos valores en este caso lo que voy a agregar es un array otro objeto en el que voy a escribir my style my style y voy a poner my style 2 entonces se van a asignar lo que son estas dos clases y por acá lo tenemos si nosotros verificamos aquí en el inspector de elementos podemos ver que los dos estilos se han concatenado tenemos el estilo 1 y tenemos también lo que es el estilo 2 entonces esta es otra forma con la cual nosotros también podemos aplicar estilos a nuestras etiquetas HTML talona tamale talona 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 talUh